Este domingo falleció a los 85 años de edad el exentrenador y exfutbolista argentino César Luis Menotti. La Asociación de Fútbol Argentino confirmó la noticia y lamentó la pérdida. Menotti era actual director de selecciones nacionales en Argentina. Se consagró campeón del mundo como entrenador en el Mundial de Argentina en 1978. El flaco, como era conocido, fue director técnico de la selección mexicana, cargo que asumió en 1991. Como entrenador del Barcelona, logró la Copa del Rey y el título. De la Liga en la temporada 83-84. Como jugador fue parte del Rosario Central, donde debutó en 1960. Así como de Boca Juniors, Santos de Brasil y la Juventus de Italia. Descansa en paz.